El doctor Hugo López-Gatell continúa llevando a cabo reposo domiciliario. El día de hoy en la mañana tuvo una evaluación por parte de su médico y del grupo que lo está asistiendo en el seguimiento de su enfermedad. Y bueno, de seguro él nos estará dando a conocer en siguientes horas cuál fue el producto de esta evaluación. Es una evaluación que sobre todo, como ustedes saben, para la temporalidad ya de la evolución, pues está orientada a poder otorgar ya el alta médica en el sentido de que él, en la medida también de cómo evolucione su recuperación, pueda ya incorporarse obviamente a sus actividades laborales. Pero él está estable, básicamente ya no tiene ningún signo o síntoma de enfermedad activa. Más bien los síntomas o manifestaciones que tiene en este momento son los congruentes a un síndrome post-COVID, cuando la persona ya está en una fase de recuperación y en donde muchas veces la fatiga, el cansancio puede todavía estar presente para efectos obviamente de todo el esfuerzo que el organismo tuvo que desarrollar, el sistema inmunológico tuvo que emprender para poder combatir y vencer a la enfermedad. Entonces, en la medida que el doctor Hugo López-Gatell se sienta ya en las condiciones de poder retomar sus actividades y que tenga la valoración médica, que lo autorice y que le dé el ok para que lo pueda hacer, pues él se estará entonces integrando de seguro en siguientes días a sus actividades.